Porque igual, aparte de la parte lúdica, que el que lo hace tiene premio y todo eso, pero es un ejercicio que tiene que ver con lo que estamos viendo. Problemas de planteo que se resuelven con ecuaciones o con sistemas de ecuaciones. Este es el problema. Siempre pasa eso cuando... ¿Por qué no lo hago antes? Siempre cuando abro Paint por primera vez en el día, cuando prendo el computador, y lo uso, vaya. Tengo que cerrarlo, volver a abrirlo, minimizarlo. Y se supone que ahora no va a ocurrir eso. Este es el problema. Problemas. Claudia, vamos a poner aquí, primer dato. Claudia pinta un muro en cuatro horas. José pinta el mismo muro en, pongámosle, cinco horas. ¿Qué creen que les voy a revertir? Ya, pregunta. ¿Cuánto tardarán? ¿Cuánto tardarán? Pintando el muro junto. Pintando. Junto. Ya, se supone que cuando pintan el muro juntos. Cuando pintan el muro. No supongan difícil, ya no. Supongamos que ninguno estorba al otro. Uno parte de aquí pintando. Y José parte de ahí pintando. Y termina juntando. No se molestan uno al otro. El que resuelve este problema. Y me dice, profesor, tengo la respuesta. Pero me tiene que decir cómo era esa cosa. La ecuación o el sistema, no sé. Porque es muy difícil que lo haga. Así, a ver. Yo fui probando, fui probando. Y cómo lo comprueba. ¿Ya está claro? Este muro, Claudia lo pinta en cuatro horas. Claudia, con cuatro horas en pintar eso. Y José. Cinco horas en pintar eso mismo. La cuestión es juntos. ¿Cuánto se van a demorar? Buena idea. Eso tiene premio para la prueba 1. Es que me lo resuelve eso. Claro que no puedo esperar media hora. Ya no lo resuelvo. Entendrían que, al menos, tratar de ser así. Es como Sao Gigante. En el momento. Si alguien anda en la cartera con un... Lo gana en el momento. A ver cuánto da eso. A ver. ¿Cuánto, cuánto da? A ver. ¿Alguna idea? Es difícil en todo caso. No es llegar y... Pregunta. ¿Cuántas incógnitas tiene el problema? Una. Dos. Dos. ¿Cuáles dos? ¿Cuáles son las dos? El pintor uno y el pintor dos. El pintor uno. Yo sé cuánto se demora. Cuatro. Yo sé cuánto se demora el pintor dos. Cinco. La respuesta que yo tengo que dar a esta pregunta consiste en una cantidad, en dos cantidades. Consiste en dos horas o consiste en dos... En realidad, el resultado va a depender de los dos, profe. O sea, de los dos pintores. Pero el resultado, ¿cuántos son aquí? ¿Es uno? ¿Es dos? No, tiene que ser un puro resultado. Ya, un puro resultado. Bien. Eso quiere decir que ya... Sistema de ecuaciones, no. Un puro resultado. Una pura incógnita. La incógnita X. ¿Por qué vamos a usar la incógnita X? Que representa lo que me están preguntando, ¿no es esto? ¿Cuánto tardarán pintando el muro juntos? Ya, miren. Son dos. Vamos a partir diciendo que X. X es justamente lo que dice en la pregunta. X representa tiempo que tardan. Tiempo que tardan. Pintando el muro juntos. ¿No es esto? Quiero decir tiempo que tardan pintando juntos el muro. Juntos. ¿Qué es? No me están preguntando por nada más. X. Ya. Pero aquí, lamentablemente, escribir la ecuación es muy difícil. Escribir la ecuación sin un análisis un poquito más matemático. Aún un razonamiento matemático previo. ¿De qué sirve saber que Claudia pinta el muro en cuatro horas? El problema es que el otro dato es que se demora cinco horas. Nada que ver, sumar los valores, ¿no es cierto? Es obvio que no tiene ni un sentido decir, ah, Claudia se demora cuatro, José se demora cinco, juntos se demoran nueve. No tiene ni un sentido. Nueve se demoran si Claudia pinta el muro, acaba, y después entra Juan, José, y pinta el muro de nuevo. Claro, ahí se van a demorar nueve. Pero ahora es pintándolo juntos. De forma simultánea. ¿Cuánto decir? Ya, X representa eso. El tiempo que tardará pintando el muro juntos. Ahora. El problema es que aquí el dato de Claudia es cuatro horas, el de José es cinco horas, y no se conoce nada, así como en forma común. ¿Qué deducen? ¿Qué se puede concluir si Claudia se demora cuatro horas en pintar el muro? Se supone que cuando se pone a pintar, lo pinta siempre al mismo ritmo. Ya no vamos a echar a pensar de que, mire, llevaba una hora, se puso a descansar, fue a una vuelta, se puso un cigarro, volvió, le puso rápido, después pintó lentito, lentito, rápido, fue descansando, pintando al mismo ritmo. Son cosas que se suben. Si Claudia se pinta un muro en cuatro horas, es porque llevémoslo todo a algo en común, para poder sumarlo. A horas. A horas. Muy bien. En una hora. ¿Qué pasa en una hora? Claudia. ¿Cuánto? ¿Cuánto pinta de muro en una hora? En una hora. Claudia pinta, ¿qué cosa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿X del muro? ¿Cuatro? ¿Cuánto? X presenta el total de horas que se demoran pintando el muro. Ah, verdad, profe. Claudia se demora cuatro. Por lo tanto, en una hora, Claudia, ¿cuánto pinta del muro? ¿Qué pasa? ¿Pinta una parte de cuatro? Un cuarto. Claudia pinta un cuarto de muro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Claudia se demora cuatro, ¿sí o no? ¿Se entiende de eso? Sí, profe. Si Claudia se demora cuatro horas en pintar un muro, es porque en una hora pinta un cuarto de muro. José, ¿cómo se demora cinco? José, en una hora, estamos hablando de una hora, José pinta. Una parte de cinco. Un quinto de muro. ¿Por qué? Porque José se demora cinco. ¿Ya? Entonces, juntos, pintan, ¿qué fracción de muro? Miren, escuchen bien. Claudia se demora cuatro, por lo tanto, en una hora, uno partido por cuatro de muro. Un cuarto. José se demora cinco, por lo tanto, en una hora, ¿cuánto pinta? Uno partido por cinco de muro. Un quinto de muro. Juntos, ¿cuánto se demoran? X. Ahí dice, X es el tiempo que tardan pintando juntos el muro. Juntos se demoran X horas. Por lo tanto, en una hora, ¿cuánto pintan de muro? ¿Qué fracción? Claudia se demora cuatro. En una hora, un cuarto. José se demora cinco. En una hora, un quinto. Juntos se demoran X. En una hora, ¿qué fracción de muro pintan? Uno partido por X. Uno partido por X. Uno, porque juntos se demoran X. Entonces, a lo mejor ahora va a salir un poquito más sencillo la ecuación que voy a escribir a continuación. Entonces, miren. Lo que pinta Claudia en una hora de muro, más lo que pinta José en una hora de muro, y lo puedo sumar porque están los dos en base a una hora, es igual a lo que pintan juntos en una hora del muro. En una hora, Claudia pinta un cuarto. En una hora, José pinta un quinto. Y en una hora, juntos pintan uno partido por X. Lo que pinta Claudia, o lo que pinta José, la fracción del muro, es igual a lo que es la fracción que pintan juntos. Y me quedo para resolver esta ecuación. Claro, esto es difícil que alguien se le ocurra. Así de buena, primero. Había que pasar por aquí y llevarlo a una hora. Ya yo tengo que comparar cosas que estén en base al mismo tiempo. En una hora, como Claudia se demora cuatro, en una hora pinta un cuarto de muro. Como José se demora cinco, en una hora José pinta un quinto de muro. Y como yo acabo de establecer que juntos se van a demorar X, entonces en una hora van a pintar uno partido por X de muro. Y ahí la ecuación. Lo que pinta Claudia, más lo que pinta José, los dos en una hora, es igual a lo que pintan juntos en una hora. Y aquí resuelvo esta ecuación. Y voy a seguir este camino. Voy a multiplicar por el mínimo común denominador, porque como contiene fracciones. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? El mínimo común denominador es 20X. Si yo multiplico por 20X un cuarto. Yo multiplico por 20X un quinto. Y si yo multiplico por 20X un partido por X. Queda una ecuación súper fácil. Pero ahora, que ya estoy como todo listo. Si lo difícil es esto, claramente es esto. Y mi precio. Simplifico, va a quedar 5X más 4X igual 20. 9X igual 20. X es igual a 20 dividido por 9. X es igual a biodecimal. 2,2 periódicos. Ahora. 2 horas. 13 minutos. Ahí. Es el segundo. Creo que es como un max aquí. Pero así. así que está más que demostrado ya con los últimos ejercicios que hicimos y este sobre todo es difícil tratar de escribir la ecuación sin haber hecho algún análisis previo matemático por ejemplo aquí claro, aquí mucha gente cree que hay dos incógnitas no sé por qué porque como hay dos personas que participan se confunden y piensan que hay dos incógnitas y empiezan X, Y a ver qué es lo que es X, qué es lo que es Y y ahí ya se confunden la pregunta dice ¿cuánto tiempo tardarán pintando el muro juntos? la respuesta es una sola tres horas cuatro horas pero no la entrada de niños vale no, la cantidad de niños era veinte la cantidad de adultos era treinta como en otro ejercicio aquí hay una sola incógnita una sola letra y les tiene que quedar claro ¿qué va a ser X? y en la pregunta está clarito lo que va a ser X por lo que preguntan X va a ser el tiempo que tardarán pintando el muro juntos pero igual ya con eso no es suficiente como para llegar y escribir esto entonces aquí era necesario llevarlo a a tiempo común a la hora es lo mejor ya, eso ya, estoy grabando sigamos con materia nueva o sea, no tan nueva funciones la segunda parte de esta unidad ustedes tienen publicado un manual del estudiante hay una plataforma que hay un ejercicio hay más de funciones para adelante les va a servir por si acaso hay actos de lo que vamos a ver para la prueba en todo caso para la prueba recuerden que yo les dije no sé si les dije unas dos clases antes yo me voy a dedicar a hacer ejercicios tipo prueba yo les voy a yo les voy a escribir ahí en Tim en la pizarra de qué van a hacer cada una de las preguntas qué voy a preguntar por si acaso ¿ya? y vamos a hacer ejercicio en base ya la segunda parte de la unidad 1 dije que era funciones esta clase pero del principio ya les tengo que dar la definición porque vi que en el manual del estudiante la prueba todavía no la hacemos pero había un ejercicio en donde preguntaban por la definición hay que entender bien la definición de qué es lo que es una función una función dice la definición es que una relación matemática F a las funciones les vamos a llamar F G H minúsculas generalmente esas letras se usan generalmente en matemática para para referirse a las funciones una relación F que va de un conjunto A a un conjunto B ¿se entiende eso? F es una relación que va de un conjunto A el conjunto de partida a un conjunto D el conjunto de llegada que después le llaman no sé dominio recorrido ¿se acuerdan? o le llaman este A el conjunto de las tres imágenes y B el conjunto de las imágenes A es el elemento X X pertenece al conjunto A Y pertenece al conjunto D y hay una relación entre X y Y una relación matemática ahora esta relación se va a llamar función cuando cumpla la siguiente cuando cumpla estas dos condiciones están las palabras ennegrecidas de lo que importa que sepan en esta definición dice todo elemento X del conjunto A X pertenece a A dice todo elemento X del conjunto A debe estar relacionado dice con un único con uno solo con un único elemento Y del conjunto B todo elemento X del conjunto A todo todo significa todo no puede haber ninguno que no eso es todo no puede haber ninguno que no todo todo X del conjunto A está relacionado con un solo elemento Y de B con uno solo no con dos no con tres no con ninguno con uno solo eso es lo que dice y eso se anota así Y es igual a F de X y como se lee que Y es función de X eso se entiende que Y depende de X Y es función de X aquí hay varios nombres en los matemáticos bueno para ponerle nombres a las cosas la X la Y hay varios nombres a X se le llama de repente como dice ahí la pre-imagen de Y Y es la imagen de X se entiende esto esto es pura notación matemática nomás las funciones matemáticas más conocidas son las que salen en la calculadora son las que salen en la calculadora las funciones la función X cuadrado la función logaritmo la función trigonométrica cero coseno tangente todas esas son funciones matemáticas todas esas cumplen esto que todo elemento X del dominio tiene que estar relacionado con un único elemento Y de acá de D del recorrido y eso se nota así Y es igual a F de X Y es función de X Y depende de X hay gente que le dice que la X es la variable independiente y la variable Y es la dependiente porque Y depende de X X es la independiente eje horizontal cuando yo grafique Y es la variable dependiente el eje vertical cuando después grafiquemos ¿ya? Vamos a usar también mucho esta nomenclatura que Y es la imagen de X ya la he usado en todo caso cuando yo reemplazo la X por un número en la función y me da un resultado estoy calculando la imagen de X Y es la imagen de X Miren antes de hacer algo así quiero porque en el manual del estudiante vienen cosas como esta para que se entienda la definición yo aquí en Pain les voy a dibujar unos diagramas les voy a preguntar para saber si entienden la definición ¿cuál? ¿o cuáles? porque puede haber más de uno ¿cuáles? de los siguientes diagramas representa una función una función F que va de un conjunto A a un conjunto B 1 así bien básico es el conjunto A que tiene los elementos 1 2 y 3 y este es el conjunto B que tiene los elementos A B C y la supuesta función todavía no sé si función o no que va de A en B esta es la relación que voy a establecer el 1 lo voy a relacionar con el A el 2 lo voy a relacionar con el B el 3 lo voy a relacionar con C y pregunto ¿esta relación F es función de A el 2 cumple las dos condiciones que son todo elemento X del conjunto A todo debe estar relacionado con un único elemento Y del conjunto B yo tomo X le aplico la función y da Y que es el resultado de la función en X es la imagen de X si es función ¿no es esto? esto claramente si es función porque todo elemento X de A está relacionado con un único elemento Y de B ¿con quién está relacionado el 1 de A? con solamente con la A el 2 está relacionado solamente con B y el 3 está relacionado solamente con C y no no falta ninguno de A no hay ninguno que sobre así que cumple el todo y además cada elemento está relacionado con uno solo O sea A es la imagen de uno ya recuerden A es la imagen de uno en esos términos también se habla mucho en el en el manual del estudiante y al revés uno es la pre-imagen de A vayamos hablando el mismo idioma aquí se dice que el dominio de la función son todos los elementos del primer conjunto y que el recorrido de la función no quiero escribir tanta definición matemática porque son conceptos el recorrido de la función son todos los elementos del primer conjunto perdón del segundo conjunto están relacionados con alguien del primer dos a ver vamos dos aquí está conjunto A otra vez uno dos y aquí está conjunto B lo mismo A B C y la relación de A en B F es el uno está relacionado con el A perdón con el B el dos está relacionado con el B y el tres está relacionado con el B también todos relacionados con B ¿es función? no ¿por qué no? ¿cuál de las dos condiciones no cumple? de que el dominio está solamente con una imagen que está todo ligado a B están todos con el B pero ¿quién no cumple de la definición? la definición dice todo elemento del dominio tiene que estar relacionado con un solo elemento del recorrido no con dos ni con tres a eso se refiere o sea cualquier número que está en el dominio A está ligado con uno del B puede ser uno B dos B o tres B ¿es función entonces no? si es función porque repito ¿cuál de las dos condiciones no transgrede? las condiciones son todo elemento de aquí todo no puede haber ninguno que no tenga una que por ejemplo si aquí hubiera un cuatro y estuviera solito que no sale ni una fecha para allá ahí ya no cumple el todo pero aquí es todo o si el mismo cuarto está apuntando con un C tampoco cumple cada uno de estos elementos debe estar relacionado con un solo elemento de allá ¿con cuántos elementos está relacionado uno con uno solo ¿con cuántos elementos está relacionados con dos con uno solo no está relacionado con dos ni con tres ni con ninguno y el tres ¿con cuántos? ¿con uno? ¿con dos? ¿con tres? ¿con ninguno? con uno solo entonces ¿nos veo dónde transgrede la definición? en ninguna parte dice en ninguna parte de la definición dice en ninguna parte de la definición dice que que todos tienen que tener imágenes distintas en ninguna parte dice ¿con uno? aquí todo elemento X del conjunto A debe estar relacionado por un único elemento Y de B o dicho de otra forma todo elemento X de A debe tener imagen única en B una sola imagen en B pero ninguna parte dice que esas imágenes de los elementos de A tienen que ser todas distintas porque no pueden ser todas las mismas imágenes en ninguna parte dice que todo elemento del conjunto D tiene que ser imagen de alguien de A aquí ninguna parte exige que en B no pueda sobrar ninguno así que en A no puede sobrar ninguno en A todo elemento de A eso sí ya así que cuidado con la definición esa sí es función sí es función porque repito la imagen de 1 la imagen de 1 es B la imagen de 2 es una sola también B y 3 que es el último elemento de A todo elemento de A también tiene una sola imagen B también pero aquí se dice que el dominio es 1 2 y 3 siempre el dominio tiene que ser todo el primer conjunto todo completo para que sea función no puede nadie que sube pero el recorrido no aquí el recorrido es solamente B y eso no traje de ninguna parte de la definición ya así que cuidado con eso 3 A B ya 1 2 3 A B C 1 está relacionado con A 2 está relacionado con B 3 está relacionado con B 3 está relacionado con C y ahí claramente no ¿no es cierto? un poquito más rápido ¿por qué no? ¿por qué no? porque el 3 que pertenece al conjunto A tiene dos imágenes distintas en B y eso no está permitido debe tener imagen única un solo resultado o sea no era que el 3 que está en A tiene dos imágenes distintas y eso sí que no está permitido tiene que tener un solo resultado una sola imagen un solo valor de 1 no dos diputados eso otra cosa que no sea función por ejemplo 4 4 porque no es función A B no sé 1 2 3 4 A B C el 1 con el A el 2 con el B el 3 con el C esto no es función porque no es función porque el 4 no tiene imagen no ya que 4 que está en A no tiene imagen en B y eso y eso tampoco está permitido todo elemento del primer conjunto tiene que tener imagen única en el segundo conjunto pero todos pueden tener la misma imagen entre ahí porque no como en el ejemplo 2 dicho como en buen chileno en estas preguntas de diagrama ahora esto es bien básico porque los conjuntos son bien básicos el conjunto A cuatro elementos nomás cosas así para entender la idea ya pero dicho a un buen chileno de todo elemento del primer conjunto debe salir una fecha para el segundo conjunto de todo elemento del primer conjunto tiene que salir una flecha y solamente una flecha para el segundo conjunto el conjunto de diagrama aquí no porque no sale ninguno aquí no porque salen dos aquí sí que cada elemento sale una sola flecha por otro lado a donde llegue da lo mismo y aquí también ya van a ver que si le echan a mirar al moral del estudiante hay ejercicios como eso para que vayan leyendo también antiguamente pero parece que el moral del estudiante no viene pero también les decían gráficamente para entender estos son los diagramas de Ben diagramas de Ben en nombre de un matemático así Ben esta forma de explicar en diagramas de Ben el concepto de función ahora les pueden preguntar también en forma gráfica gráficamente ¿cuál de los siguientes gráficos y esto entiéndanlo bien porque después cuando veamos el límite se va a jugar mucho con gráficos los gráficos siguen para entender bien de manera distinta el concepto matemático que hay detrás ¿cuál de los siguientes gráficos representa una función F de R en R esto es muy importante ¿cuál es? este vendría a ser el conjunto A ¿no es cierto? este es el conjunto D este es el conjunto de las X o sea que X puede ser cualquier número real o sea todo el eje X todo el eje X los negativos y los positivos y el 0 todo el eje X y la variable Y la imagen de X también en el R todo el eje X los positivos el C y los negativos o sea todo aquí en plano cartesiano todos los puntos que están ahí todo mira Y o F de X recuerda el primer gráfico a ver así nomás manito no quiero ir a GeoGebra para demorarme mucho en hacer unas rayas si lo único que quiero aquí voy a hacer un poquito más de gráfico no es aquí está el eje X aquí está el eje ahí está el eje Y el eje X y o F de X es lo mismo y supongamos que la gráfica es así es una recta así esa es la gráfica de la función continúa indefinidamente para allá para allá también esa es la gráfica una línea recta entonces vamos a graficar líneas rectas funciones lineales ¿se acuerdan? función afín no sé cómo le llamaron esto esto es función como yo veo en el gráfico si esto es función primero tienen que ver el conjunto de partida el conjunto de partida es todo R deben mirar todo el eje X ya porque aquí yo puedo restringir el dominio que se dice yo aquí puedo poner mire aquí voy a poner R más ¿qué significa eso? que el conjunto de partida ya no es todo ya no es todo el eje X son solamente los positivos o sea le están diciendo mire aquí nomás los positivos los positivos de X en Y mírenos todos pero aquí miren los positivos así que yo podría restringir el dominio ya pero aquí no dice todo R deben mirar todo el eje X todo el eje X y la pregunta es la siguiente como yo sé que todo elemento X de R está relacionado con un único elemento Y de R también pero aquí en el gráfico así piensen en cualquier número este número negativo si yo supongamos que este número es menos 3 negativo yo quiero saber si el menos 3 tiene imagen aquí en forma gráfica lo que tengo que hacer es trazar una perpendicular aquí por menos 3 y ver si esta perpendicular corta a la gráfica en un solo punto no en 2 no en ninguno ni en 3 ni en 4 menos en un solo punto esa perpendicular corta la gráfica en un solo punto si aquí no y ¿qué resultado da? ¿cuál es la imagen? este valor de acá que supongamos que es menos 4 estamos suponiendo ¿se entiende? ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? bueno uno que este es el punto menos 3 coma menos 4 así como coordenada ¿no es cierto? pero ahora algo novedoso para ustedes a lo mejor esto pero en términos de funciones significa que la función en menos 3 da resultado menos 4 eso es lo que estoy viendo ahora como función pero en forma gráfica menos 3 coma menos 4 son las coordenadas de ese punto en donde esta vertical intersecta la función si yo trazo una vertical por aquí si yo trazo una vertical al eje x por aquí ¿en cuántos puntos va a intersectar esta vertical a la gráfica? en uno solo y por aquí también y por acá también ¿sí o no? siempre ¿sí o no? siempre si yo trazo una vertical al eje x esta vertical va a intersectar a esta gráfica porque se supone que la gráfica sigue para allá y sigue para allá en un solo punto en un solo punto una vertical en un solo punto una vertical siempre un solo punto así que todo elemento del eje x tiene imagen única todo porque por donde a mí se me ocurra pasar la vertical va a haber siempre siempre todo un solo punto de intersección imagen única así que esto sigue en función porque toda vertical al conjunto de partida intersecta a la gráfica en un solo punto así es como la receta ¿sí? porque toda vertical al conjunto de partida al eje x el conjunto de partida siempre el eje x y el conjunto de partida y más encima todo el eje x porque dice ahí todo r pero cuidado podría estar restringido cuidado pero aquí toda vertical al eje x que como estaba definida en la pregunta intersecta en un en un solo punto en un dice la otra parte importante a la gráfica de la función ¿ya? ¿está claro lo cierto? así como en la receta así como en la receta en los diagramas era que de todo elemento del primer conjunto salga una sola flecha por su lado aquí es como esto miren dos esto es función voy a dibujar los ejes y eje x ¿ya? y esta es la gráfica y para allá eso y para allá esta es la gráfica de y igual f de esto es función toda vertical recuerden que estamos bajo esta misma premisa de que el conjunto de partida es todo r todo lo eje x no está restringido conjunto de llegadas también pero el conjunto de llegadas importa re poco si lo que hay que ver es que todo elemento x de este conjunto tenga imagen única en este conjunto ahora si si este conjunto se llena completo es lo mismo pero este tiene que estar todo y aquí es todo r ¿se cumple eso aquí? ¿toda vertical al eje x donde sea va a intersectar a la gráfica en un solo punto? para nada por lo cierto la única la única vertical que que toca a la gráfica en un solo punto es esta esta es la única vertical que intersecta a la gráfica en un solo punto aquí pero todas las demás no bien esta vertical que yo voy a asosar por aquí ¿intersecta a la gráfica en un solo punto? no vamos a poner que este que este valor es x1 entonces esto no es función ya que x1 no tiene imagen hablemos en esos términos ya ¿por qué no es función? porque x1 no tiene imagen y todo elemento x debe tener imagen única todo y este no tiene imagen y además otra razón más de por qué no es función ¿qué pasa si yo por aquí trazo una perpendicular? por aquí por x2 otro valor del x es esa perpendicular que yo tracé por x2 ¿en cuántos puntos intersecta a la gráfica? en dos esto y eso poco está permitido y además x2 tiene dos imágenes distintas eso tampoco está permitido esto del x1 es como que en el primer conjunto del x1 no salen ninguna flecha y esto del x2 es como aquí en un diagrama de él es como que del x2 salgan dos flechas que tampoco está permitido no puede tener dos imágenes una imagen y uno y una imagen y dos distintas no puede ser no es función ¿ya? eso 3 por ejemplo no sé 3 la gráfica es así y x y y y así es la gráfica horizontal paralela de g es la gráfica de la supuesta función ¿eso es función? si si no es cierto porque por donde a mí se me ocurra pasar una vertical un puro punto intersección por donde sea ¿ya? esta es una función constante ya después vamos a manejar todos esos términos función constante porque no sube ni baja no varía pendiente cero vamos a meter todos esos conceptos pendiente cero para después cuando hablemos en derivadas ya cuando hablemos en derivadas eso de que es constante de que sube de que baja de que la pendiente vamos a usar a cada rato en derivadas ¿ya? pero esto si es función porque toda vertical al eje x en su conjunto de partida en su dominio que es todo el eje x todo r intersecta a la gráfica en un solo punto ¿si? y aquí ocurre esto aquí ocurre aquí está ocurriendo esto que todos tienen la misma imagen todos están relacionados con el mismo punto ¿no? se ve esa situación aquí ¿cuál es la imagen de cero? cinco ¿cuál es la imagen de cuatro? cinco ¿cuál es la imagen de seis? cinco ¿cuál es la imagen de nueve? cinco todos tienen la misma imagen cinco cinco es la imagen de todos los elementos de conjunto en función constante ¿ya? cosas así cuatro ya un último aquí va a hablar algo de porque miren aquí yo les voy a mostrar el gráfico de una función que sale en la calculadora una función matemática que sale en la calculadora pero alguien va a decir pero profe escucha con lo que usted ha dicho esto no sería función y va a tener todas las razones en un principio si la gráfica es así y así parte de aquí y es como así y o sea es más así claro recuerden en un principio en el encabezado de los ejercicios dice que la función f va de r en r claro bajo esta premisa esto no sería función porque no toda vertical en el conjunto de partida aquí el conjunto de partida este el eje x este el eje y recuerden en el conjunto de partida r todo el eje x todo el eje x y claramente si yo trazo una vertical por aquí este x1 todos los negativos no tienen imagen entonces claro yo debería aquí responder no no hay función ya que x1 no tiene imagen ningún negativo tiene imagen por si por si por si esta es la gráfica de la función raíz cuadrada de x que se las muestro aquí aquí es la gráfica de esta función raíz cuadrada de x parte del 0 ahí y un para allá la raíz cuadrada de 1 1 la raíz cuadrada de 4 es 2 el 3 si tiene raíz cuadrada no es exacta pero si tiene la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz es exacta pero ¿y cómo aquí dice que es función? bueno es que como la raíz cuadrada es algo tan usado en matemáticas cada vez que uno trabaja con el cuadrado si yo algo lo tengo que llevar al cuadrado es porque en ejercicio de la misma índole puede que también en algún momento sacan raíces cuadradas entonces para que si sea considerado como función lo que se hace es restringir el dominio lo que le estaba comentando esto ya así repito así como está la situación aquí esto no es función pero si yo digo que la función f o la supuesta función f restrinjo mi dominio mira ¿sabes qué? me miré todo el eje todo el eje x mire del cero para allá no puedo escribir así se ve ¿se entiende eso? estoy restringiendo el conjunto de partida el conjunto de llegada da lo mismo si se ocupa todo o no da lo mismo es el conjunto de partida el eje x ¿ya se entiende eso? intervalo del cero al más infinito de aquí de aquí del cero intervalo cerrado incluyo el cero del cero al más infinito pero si yo hago esto restringir el dominio ahora f entonces ahora el gráfico sí es función porque aquí me están restringiendo el dominio me están diciendo claro que es función pues mire trase por donde usted quiera una perpendicular pero en este intervalo no se sale nada de aquí o sea aquí nomás aquí y claro aquí en este intervalo aquí desde aquí todo para acá todo todo donde ya a mí se me ocurra trazar una vertical va a intersectar a la gráfica en un solo punto y sería función ¿ya? eso así que cuando si que hay ejercicio de gráfico y les preguntan vea si es función primero tiene que mirar aquí tiene que mirar lo que dice aquí sobre todo en el primer conjunto esto importa nada este conjunto si dice r tiene que mirar en todo el eje x esto no es función porque aquí los negativos no tienen imagen esto si es función porque todo el eje x vertical corta la gráfica en un solo punto ¿ya? así que tienen que mirar cuál es el conjunto partida cuál es el dominio que le están dando ya la otra forma de trabajar las imágenes y las preimágenes una forma es verlo así en diagramas de DEM es como la forma más básica estas son las preimágenes y estas son las imágenes x es la preimagen y es la imagen de x y es la imagen de x x es la preimagen de y en forma aquí en forma de diagrama y en forma gráfica para saber la imagen es ver el punto de intersección con la gráfica así que repito para ver la imagen en un gráfico si la gráfica de una función es así no sé y si yo les digo que esta gráfica de la función pasa por el siguiente punto por este punto que tiene que tiene coordenada x 4 y que tiene coordenada y 5 que la gráfica de la función pase por el punto 4,5 si en términos gráficos estoy hablando en términos de función significa que la función en 4 si x vale 4 la función da resultado 5 eso significa en términos de función la imagen de 4 es 5 5 es la imagen de 4 4 es la preimagen de 5 porque la otra forma de trabajar esto de imágenes preimagen es en forma algebraica les presento un ejercicio aquí no termina esto a 16 y medio 14 y medio les presento este ejercicio aquí les voy a dar una función en forma algebraica esta función es conocida es verídica esta función f de x f de x igual o y igual como quieran trabajar si y es función de x ¿cuál es la función? esta 9 quintos por x más 32 esta función proporciona la relación entre grados celsius x y grados fahrenheit y la variable x son los grados celsius y la variable y son los grados fahrenheit ¿ya? y esta es una fórmula para pasar de grados celsius a fahrenheit es una función función tiene una función pero pasa grados celsius a fahrenheit y si yo la trabajo algebraicamente un poquito también me pasa de grados fahrenheit a celsius tendría que trabajar un poquito algebraicamente la función respondamos a los ejercicios que están aquí para las preguntas las fotos y volvamos a hacer aquí ya yo voy a trabajar con y o con f de x y es igual a 9 quinto por x más 32 x son los grados celsius y representa los grados fahrenheit pregunta 1 ¿a cuántos grados fahrenheit equivalen 18 grados celsius este valor que me están dando aquí el 18 corresponde a la variable x o la variable y como dice grados celsius claramente es x este valor es x y me están preguntando por y y es la lo que están preguntando y aquí está la fórmula entonces me están pidiendo calcule la imagen a 18 en términos de funciones replacemos ¿quién? la x por 18 y la y se calcula así que llegar y calcular y va a ser igual a 9 5 por 18 más 32 juntame la calculadora pero lo que está ahí 9 5 por 18 64.4 64.4 ¿no es cierto? ¿no es cierto? grados paréntesis ahora uno lo que hace va a pasar de un sistema a otro yo saqué esta fórmula de acá por ese caso esta diapositiva la hice hace poquito y ¿de dónde le saqué la fórmula de internet hay una tabla ahí para ingresar la temperatura pum para los lados y después la temperatura para los lados pero la fórmula está ahí también está escrita hace la conversión sola sí hace la conversión sola mira 64.4 grados paréntesis pregunta 2 creo una fórmula real porque 0 grados celsius 0 grados celsius equivalen a 32 grados paréntesis ¿a cuántos grados paréntesis equivalen 25.8 grados celsius? otra vez me están dando este valor que corresponde a grados celsius o sea esta es la variable x y están preguntando por y otra vez entonces la fórmula la función es llegar y reemplazar la x por 25.8 y calcular y así en forma directa no así en los dos ejercicios que tienen 78.44 78.44 grados paréntesis pero la pregunta 3 y la 4 es al revés o sea al revés me refiero a que el dato que yo doy aquí corresponde a grados paréntesis que llora que llora son de fácil respuesta se sabe lo que hay que hacer la diferencia es que en el 3 y en el 4 este valor que está acá no corresponde a x corresponde a y este es el valor de y porque grados fahrenheit es y establecido grados celsius es x entonces este es el valor de y y aquí se pregunta por x pero igual hay que usar la misma fórmula esto solo que van a tener que resolver una muy simple ecuación en esta fórmula voy a reemplazar la y por 9 y vale 9 y aquí deben resolver repito esta simple ecuación paso el 32 restando y ahora el 5 pasa multiplicando y el 9 pasa dividiendo y ahí sale el 3 menos 23 por 5 dividido por 9 menos 12 7 es una variable continua como dicen los estadísticos perfectamente pues y ser decimales valores decimales variable continua ¿cuál es la otra variable la que puede tomar solamente valores enteros como se llama variable número de hijos por ejemplo tengo un hijo o dos o tres o cuatro pero tengo cuatro hijos y medio y discreta variable discreta aquí lo mismo por si acaso este es el valor de y y se pide el valor de x cuando se da el valor de x como las dos primeras preguntas y se pide el valor de y cuando se pide la imagen es re fácil llegar y reemplazar en la función porque la función está dada en ese orden y depende de x la imagen depende de la preimagen pero si se da el valor de la de la imagen como aquí el valor de y se reemplaza en la función y hay que resolver una simple ecuación así que lo mismo aquí ¿cuánto vale y? 46.3 es igual a 9 quintos por x más 32 el 32 pasa restando 46.3 menos 32 da bueno da 14.3 un poco y ahora lo mismo el 5 pasa multiplicando el 9 pasa el 10 y sale que x vale 7,9 7,9 grados 6 así que cualquier fórmula que a usted se le ocurra son funciones también si una funciones hay un libro así más básico de de matemáticas en los colegios no sé que asociaban función con una maquinita no sé si ustedes dicen esto miren piense que aquí esta caja es una máquina una máquina procesadora una máquina procesadora sí que aquí tiene una entrada y lo dibujan así tiene una entrada y una salida ¿qué es lo que entra? x y aquí pasan muchas cosas no sé no sé lo que pasa y qué es lo único que sale y o f de x como por ejemplo la función que acabo de ver la función que acabo de ver dice esto que entra x entró por ejemplo ¿qué cosa? entró 18 x x vale 18 y salió 64,4 ya por ejemplo aquí el puntero 18 y salió 64,4 ¿y qué pasó aquí adentro? esto x lo multiplicó por 9 lo dividió por 5 y después le sumó 32 eso se hizo aquí adentro ese es el proceso que hace aquí adentro cualquier cosa que entra esta función esta maquinita esta maquinita esta maquinita toma eso lo multiplica por 9 lo dividió por 5 y le suma 85 ya así que eso es una función y así se calculan imágenes y preimágenes si le dan el valor de x y le piden el valor de y le están pidiendo la imagen tiene que simplemente reemplazar pero si le dan el valor de y y le piden el valor de x le están pidiendo la preimagen y ahí van a tener que resolver alguna ecuación ya pero todas las y repito las funciones matemáticas más conocidas son las que están en la calculadora yo me podría graficar todas esas funciones y todas cumplen las condiciones de que bueno y si alguna no cumple la condición es porque se restringe el dominio para tratarla como función si les puedo graficar aquí no sé las funciones trigonométricas no sé grafiquemos la función trigonométrica seno de x ven por donde se me ocurra a mí trazar una vertical al eje x siempre corta la gráfica en una sola función la función que está al lado la función coseno de x que es lo mismo que eso solo que está trasladada coseno de x funciones pero tremendamente utilizadas en todo lo que es electricidad ya se imaginan por qué por mí la forma de las ondas la función tangente de x por ejemplo alguien podrá decir ah pero eso no es función grafiquemos tangente de x tangente de x ahora por qué no es función o sea por qué alguien puede decir que no es función grafiquemos la de nuevo para que se vea solita y ya por qué hay valores que la tangente no está definida por si acaso aquí esta curva sube 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 y en algún momento yo tengo que levantar el lápiz para trazar esta otra curva que parte de acá de abajo y sube sube hay discontinuidades hay interrupciones para dibujar esto hay que levantar el lápiz obligado ¿no? estoy dibujando levanto el lápiz dibujo levanto siempre hay discontinuidades por aquí hay valores que la función no está definida esto no tiene ni imagen estos valores de por aquí no tienen ni imagen pero se restringe el dominio para que si sea función y sea tratada como tal y todo lo demás ya basta por hoy en la próxima clase vamos a empezar a ver tipos de funciones vamos a partir vamos a partir por la más básica de las básicas que es la función constante que ya se las mostré incluso después vamos a ver la función afín que también les mostré una línea recta también se las mostré pero es una forma más algebraica vamos a estudiar partes de las funciones una vez que te claro todo eso el modelo lineal todo eso vamos a resolver problemas problemas asociados a modelos matemáticos lineales y vamos a hacer estos ejercicios bien prácticos sobre todo todos estos ejercicios de cobranza de luz de agua todo eso son modelos lineales de cobranza las notas la escala de notas todos modelos lineales matemáticos ya voy a cortar aquí porque no he almorzado no alcancé a almorzar antes de la clase de ustedes